...progresistas. La Cámara de Representantes actualmente en manos demócratas podría caer del lado republicano si los conservadores logran repetir lo conseguido en Florida, en otros estados a lo largo y ancho del país, algo que la mayoría de encuestas indica que es un escenario muy probable. Estoy viendo en la pantalla de CNN hasta ahora que para el Senado hay 48 escaños de demócratas, 48 para los republicanos. En la Casa de Representantes hay 198 para los republicanos, 178 para los demócratas y ya comienzan entonces algunas proyecciones, algunas certezas también en términos de gobernadores. Arizona, por ejemplo, quedaría en manos de... estoy hablando de algunas figuras para el Senado, en este caso del señor Kelly por los demócratas. Estuve leyendo también que no es que el resultado de lo ocurrido el día de ayer se vaya a conocer enteramente el día de hoy. ...faltarán algunos días, cuidarse un poco más, para conocer cómo va a quedar ese mapa político. Lo cierto es que ayer se elegían 435 escaños de la Cámara de Representantes, unos 33, 34 del Senado, en fin. Es una elección importante, una elección que ocurre cada dos años en noviembre, en la mitad del periodo presidencial. Bueno, quiero, en principio, tengo dos invitados para hablar del tema, a dar la palabra a José Alfredo de Bastos, es corresponsal de Unión Radio, él está en Washington. José Alfredo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. José Alfredo, en términos de ambiente, de participación, ¿cómo se desarrolló la jornada del día de ayer? Sí, en general con mucha calma y sin mayores problemas. Hubo importante votación en líneas generales. La participación fue buena, considerando que son elecciones que no llaman tanto la atención de la gente como las presidenciales. Y, como bien decías, algunas predicciones indican que los republicanos tomarán la Cámara de Representantes, pero, en líneas generales, las expectativas eran para un resultado mejor del Partido Republicano de lo que se está viendo. Y, de momento, pues hay presagios no tan buenos para el Partido Republicano, sobre todo en el Senado. Parece, en este momento, tiene buen chance el Partido Demócrata de mantener la mayoría. Y con Florida, eso sí, como el estado donde mejor le fue al Partido Republicano, con una reelección muy amplia del gobernador Ron DeSantis, en un estado que hasta hace muy poco veíamos resultados muy parejos, o incluso favoreciendo al Partido Demócrata. Sí, termina siendo muy, muy republicano Florida luego de la elección. ¿Por qué son tan importantes, pese a que no seduzcan tanto como una elección presidencial? Eso ocurre en prácticamente todos los países. ¿Por qué los analistas dicen que son tan importantes estas elecciones? Bueno, porque básicamente definen cómo será la mitad del mandato del presidente, en este caso de Biden, estos últimos dos años. Si el Partido Republicano, solamente con tomar la Cámara de Representantes, prácticamente puede detener cualquier proyecto de ley del presidente Biden, y también son una señal de qué puede pasar en la siguiente elección presidencial. Ha sido común en las últimas décadas que el partido que no está en la Casa Blanca gana estas elecciones de mitad de mandato, y en algunas ocasiones lo ha hecho de forma muy contundente. Es famoso la derrota que sufrió Obama, por ejemplo, los demócratas en ese momento perdieron 60 escaños. No está pasando esto en esta ocasión, lo que servía una buena señal para Biden en líneas generales para el 2024. Bien. En principio tenemos allí a José Alfredo Bastos. Quiero incorporar en la conversación a Aldo De Santis. Es consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Aldo, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Román. Gracias por la invitación. Lo destacado de los resultados, los que se conocen a esta hora, de los resultados del día de ayer, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el gran titular a esta hora, Aldo? Para mí el gran titular es los republicanos no obtienen la mayoría que creían que tendrían. Lo más importante de estas elecciones, y coincidió perfectamente con José, salte de saludos, Bastos, es que hay una sorpresa. La expectativa y lo que decían todos los polls, todas las encuestas, es que iba a haber una victoria muy contundente del partido republicano en distintos distritos, y no es así. En este momento tenemos 198 republicanos para la Cámara de Representantes, que son los diputados, y 178 demócratas. Sí, es cierto que van a tomar la Cámara, pero como bien decía José, lo usual es que en estos midterms el partido que no está en gobierno logre controlar Cámara, y algunas veces Senado, esto no está ocurriendo. Lo más probable es que el Senado vuelva a quedar 50 a 50, manteniendo la misma situación que igual es de muy difícil gobernabilidad. Te doy un ejemplo muy claro. El Senado es el que permite o no que las nominaciones de Joe Biden pasen a tomar los cargos. Por ejemplo, necesitan para nombrar a embajadores al Senado, necesitan para nombrar, por ejemplo, a directores como Banco Interamericano de Desarrollo, necesitan al Senado. Para altos cargos necesitan al Senado. Hay decenas de cargos nominados por Biden que no han sido aprobados en estos dos años por no tener el Senado. Se creía que eso era completamente descartable. Hoy se abre una pequeña oportunidad si se mantiene la proyección de 50 y 50 en el Senado de nuevo para demócratas y repúblicas. Termina interpretándose, pregunto, termina interpretándose esta elección de medio tiempo como una especie de plebiscito que puede verse así o no. Así lo han querido vender ambos headquarters, ambos comandos de campaña. Sin duda, sacar a Barack Obama y a Michelle Obama, que están increíblemente activos, increíblemente activos como actores políticos, como si estuviesen perfectamente en nominaciones, es una demostración de que la fortaleza de Joe Biden como presidente no era suficiente. Y lo mismo ha hecho Donald Trump, que está sin duda en pre-campaña presidencial. Convirtieron esto, de alguna manera, en un plebiscito de las posibles repercusiones dentro de dos años y pareciera ser que las predicciones que tenían los republicanos se están quedando un poco cortas. Así es cierto, y aquí totalmente de acuerdo con el tema de Florida, es que en la elección pasada, Ron DeSantis, el actual gobernador, ganó con menos de cuatro puntos. Y esta vez ha superado el margen de 17 puntos de ventaja. Evidentemente, hay zonas, hay ciertos sitios donde la demarcación es completa y en estos años de lo que ellos llaman legislatura, de lo que ellos llaman esa administration de Ron DeSantis, el Estado de Florida ha dado un vuelco conservador. Usualmente, Florida es un swim state, es un Estado que pasa de azul a rojo. De republicano a demócrata, ahora está muy claro. Y lo mismo también ha pasado con el senador Marco Rubio, que también había ganado en las últimas elecciones por un punto. O sea, punto y tres, 1,3. Y esta vez ha sacado también una ventaja de dos cifras con respecto a la candidata demócrata. ¿Puede ser Florida, te pregunto, Aldo, ¿puede ser Florida un ejemplo de ese poder, de esa fuerza que tiene hoy el voto latino en los Estados Unidos, primera minoría después de los blancos? Sin duda, sin duda, tanto Florida como también lo es California, y no podemos olvidar California, que también es muy importante, siendo Los Ángeles, por ejemplo, un gran ejemplo de alcaldes usualmente latinos o descendientes de latinos. Florida y California siempre son una muestra de ese poder latino. Sí, es muy importante tener claro ahora que Florida siempre ha sido un swim state y siempre termina jugando un papel fundamental en las elecciones. Lo hizo en las elecciones del año 2000. No podemos olvidar la primera vez en la historia en que el voto, vamos a llamarlo general, superó con Al Gore, mientras que en los colegios electorales no fue así y terminó siendo presidente George Bush. Florida el estado determinante y pareciera de nuevo volver a convertirse en un estado determinante y es una señal de alerta para los demócratas que no pueden darse el lujo de seguir perdiendo estados que son swim state, como también lo es Ohio, que hay que tener mucho cuidado con ese estado y quedan muchos todavía sitios que son muy importantes para ellos donde no hay todavía un resultado claro. Virginia, Nebraska, y no se van a conocer hoy, que además ese es otro punto muy importante. Vamos a conocerlos muy probablemente al final de la noche de hoy. Yo también estoy en Washington, igual que yo, y no tenemos todavía respuesta. Probablemente atendamos al final del día de hoy o en las primeras horas del día de mañana. Estamos conversando con Aldo De Santis, también en línea está José Alfredo Bastos. Aldo, uno de los objetivos, una de las razones de ser de estas elecciones de medio tiempo es mantener el equilibrio de poderes. Eso se logró con lo ocurrido el día de ayer, con los resultados que ya se arrojan. ¿Qué se espera a partir de ahora? ¿Es un momento que obliga a qué? Sorprendentemente sí, de alguna manera eso logra, porque hay una especie de respaldo a ciertas políticas de Joe Biden, o podrían algunos interpretarlo como creo yo que será el frame, el encuadre político que van a hacer los asesores políticos del Partido Demócrata, a una especie de rechazo al candidato que pareciera natural dentro del Partido Republicano, que es el expresidente Donald Trump. Si yo fuese uno de los consultores políticos del equipo de campaña del Partido Demócrata, es lo que haría. Trataría de vender esto como una expectativa muy grande que tenían los republicanos y que no fue así y que por ende el expresidente Donald Trump no tiene todas las de ganar como quiso venderse en su momento pasado y creo que es lo que saldrá diciendo el comando de campaña del Partido Demócrata una vez que termine los resultados. Para decir eso, tiene que quedar 50 a 50 el Senado, así que tendrán que esperar aún antes de poder generar ese titular que ahorita aún está en riesgo. Claro. Aldo, enhorabuena, felicitarte por los premios Napolitans. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto haberte conversado contigo hoy. Aldo De Santis es consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Y José Alfredo Bastos, también lo tenemos acá. José Alfredo, ¿algo para agregar, para cerrar? Sí, no, muy importante lo que decía Aldo y simplemente recordar que si en el estado de Nevada termina ganando el candidato republicano, que en este momento tiene ventaja, la elección del Senado se definiría el 6 de diciembre en una segunda vuelta en el estado de Georgia. O sea que más allá de que faltan horas para saber ciertos resultados, podría haber todavía un mes más de dudas sobre quién va a dominar la mayoría en el Senado. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, Aldo, José, José Alfredo Bastos y Aldo De Santis, nuestros invitados a esta hora de la mañana. Hay más información internacional, mucha de ellas tiene que ver con COP27. Además de lo ya dicho en Euronews, leemos que el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, ha pedido a Estados Unidos que respete sus compromisos climáticos. Mitchell ha asegurado dentro del marco de la COP27 que ningún país puede enfrentarse solo a los retos actuales, ni siquiera el más poderoso desde el punto de vista militar y económico.